A las dos, a las tres, con el aplauso de todos ustedes, fuerte la palma. Cada vez están más cerca de la población. Hoy fueron inauguradas las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, en uno de los centros poblados más vulnerables de la provincia, cuyos pobladores aún anhelan sea convertido en distrito. Estas oficinas estarán a disposición para atender a sus más de 80 mil habitantes, número que comprende el total de la población de dicha jurisdicción. Aquí se ofrecerá todo tipo de servicios, como el trámite de DNIs, partidas de nacimientos, duplicados y renovaciones de dichos documentos. Yo solamente agradecerles, vecinos, por su confianza. Creo que con esta institución hoy más que nunca se afinta con más fuerza el deseo, el propósito de que Alto Trujillo sea distrito. Es bueno recordarle a la población que no podrá hacer modificaciones en su cambio de domicilio, debido a que el padrón electoral fue cerrado a nivel nacional el pasado 7 de junio y será abierto nuevamente después del 5 de octubre. Vale mencionar que en la actividad estuvieron presentes la doctora Berta León Castillo, en representación del jefe regional del RENIEC, el doctor Larry Miñano, jefe del RENIEC de Alto Trujillo y el alcalde de dicho centro poblado, Fernando Nuñuvero. Estas oficinas están ubicadas exactamente en la Manzana T, lote 3 del barrio 3 de Alto Trujillo, específicamente a dos cuadras de la comisaría del lugar. Gracias. 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 Gracias.